Hola amigos Hola amigos En general hoy voy a hacer un tutorial De como hacer una alacena Va a ser una alacena grande La alacena que voy a hacer es para la comida Va a ser de aquí Hasta acá Y hasta acá Este tutorial va a ser bien bueno Bien bueno, bien chido Y lo voy a subir a mi canal de Youtube en HD4K Comparte mi canal de Youtube Está padre, está chido y te vas a emocionar Lo voy a hacer en cámara rápida Para que vean, para que se mide como si fuera Adelantar, adelantar, adelantar Como va a ir el procedimiento Va a durar dos horas más o menos O quieren que lo haga en HD4K Pero explicando las cosas bien Como quieren que haga la alacena Ah Para hacerlo con toda la alacena Me voy a envelar hasta las 3 de la mañana 4 de la mañana Haciendo Ya quiero rentar este departamento Que dije Ya tengo toda la alacena Para darle con todo ahorita Espero no se me aburran con este tutorial Vamos a empezar con este tutorial Ya va a hacer tu tutorial Primero ustedes quieren madera como esta Con esto vas a hacer los cimientos Vas a hacer el cajón Con esto haces el cajón Lo voy armando Aquí en el piso Y esta va a hacer la ceiba Usen ceiba como esta Ceiba delgadita Para que no pese Esta hoja vale 550 pesos La hoja Hoy les muestro Como hacer esto Tómense unas papitas Con una Esta rico Grasa Piolín Que me obsequio Esas papitas Y que me dio Este De aquí Miscelánea Tu mejor opción Tienes que tener Una pulidora Con un disco Para cortar madera Hay varios discos Este es para cortar vitro piso Este es la llave Para que lo quites Y cambies de disco Vamos a tomar la medida Cuanto es lo que mide Con una cinta De medir Quienes de medir Lógicamente Vamos a medir Para cortar Esta va a estar aquí Hasta acá la alacena A ver Vamos a cortar la parte de atrás Que viene siendo 2,10 Vamos a cortar 2,10 Hoy la banana 2,10 Tiene que medir Les voy a explicar bien Ya que mi 2,10 Tengo que quitar el pedacito Aquí Porque van a ver Como voy a susturar Mi 2,10 Le voy a quitar 3 centímetros Y 3 centímetros Voy a cortarlo de 2.4 Hasta aquí Le voy a cortar 2.4 Lo voy a marcar Con el cuchillo Checa Hasta aquí Ahí está Con la pulidora Voy a cortar Me subo aquí Y hago esto Checa bien Vamos a cortar Varios de la misma medida Así Vamos a cortar Varios de la misma medida Así Vamos a chocar Que haya quedado bien A ver Ahí está La alacena va a quedar así Y va a quedar en negra La voy a hacer en negra Para que quede con ganas Va a ser así Y va a hacer para acá Así Va a quedar chidota Bien chidota La alacena Tutorial Jengo HP Acua Enseñando los mejores tutoriales Para todos ustedes Chequen bien Tengo que armar La parte de acá Paso por paso Esto Se lleva tiempo Ya viste Los pedacitos Se le pone Clavos Para madera Clavitos De esos Checa De esos clavitos Es para madera Ya puse esta parte Ahora Voy a poner esta parte En la parte de acá Esta va a ser la parte De respaldo De la parte de atrás Ya posteriormente Y aquí Se le pone la base En frente Para que se arme Lo que es el cajón Hoy vamos a ver Cómo va a quedar Esto Está bien chido Y bien fácil No tiene chiste No tiene lógica Chequen Aquí voy a armar Chequen bien Aquí voy a armar La parte de la espalda Yo le digo La parte de la espalda Lo acomodas Más Siempre Siempre Ponlo por dentro No sé muchos carpinteros Cómo lo pongan Al momento Que haga una No sé cómo lo acomode Y aquí Cada quien Cada maestro Trabaja diferente Ahí está Lo vamos a grabar Chequen bien Esto es tutoriales Jacob H&P Para no ir batallando Voy cortando Pedazos 41 41 centímetros Bátenme de alta No va a ser Muy toscota Ni va a ser Algo sencillo Y en L Para que le quepa Bastante cosas Voy a hacer cortes Para no andar batallando Checa bien Con la polidora Solamente Toma la medida Con un buchito O con una pluma O con un lápiz Saca la medida 41 Checa Ahí está Ahora con la polidora Le da Así Checa bien Lo ponemos La apaga Y ahí van a ser Los pedazos De 41 centímetros Ya que tengo Los pedacitos De 41 centímetros Estoy haciendo el respaldo Ahorita voy a Dedicarme a ese Puro respaldo 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 Y aún y esta Este va a ser El respaldo De la parte De acá arriba Checa Para que se una Con ganas Y va a quedar Con ganas Este Ahorita van a ver Cómo va a quedar Vamos nomás A clavarlo Chequen bien Paso por paso Cómo va a quedar Esto Esto va a quedar Sumamente Chido 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 Bien chido Te van a decir Wow Esto chido Chido Diego Así como Haces de chido Tú sabes Hacer todo chido Te quedó Bien chido Chido Ahí está Vamos a poner Esto así Le encabas De trabo Derecho Vamos a ver Si te quedó Más De chueco Saca De trabo De chueco Se lo sacan Así Y se lo ponen Nuevamente Así 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 Andele 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 Ahí está Ahora Lo pones aquí De pega Así Le pones Otro clavo Para que remande Para que sean dos Y para que seguren con ganas Así Le pega Fuerte 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 Que entre Que entre Que entre Una buena penetración Ahí Después De que ha visto La penetración Le ponen Este Este va a ir En la parte de acá Lógicamente La agarra La sostienes Con las famosas rodillas Si no tiene las famosas rodillas No se va a poder Ahora Le pones Así Así Chiquito Chincheo Ahí está Se la meto Así Vamos a ponerla así Así Los huesos Con las rodillas No tengo Un chalán ¿Dónde está mi chalán? Ay Chaláncito Un chalán Que se quiere ofrecer Para que aprenda Carpintería Ahí está Estamos Haciendo La espalda Y ahora Vamos a darle Por acá Fue Que ven Lo que son las cosas Aquí Le pegas En la espalda Igual La sostienes Con las rodillas Así Le metes El clavo Cuidadosamente Lo agarro Los huesos Tienes Fuertemente Así Ahí Le vas pegando Para que entre Se pone Al boturno Porque tiene que estar Sostenido Ahí está Ya lo sostuve Vamos a pegarlo Con la pared Para que no Para que quede Ahí está Así Vamos a quitarlo Aquí Ojo Ahí está Chinchero Se cayó La levantas Así Y Lo sostienes Así Ahora Si le puedes pegar Fuerte Eso es un poco Estresante La carpintería Es estresante Pero lo importante Es que se está Zorrando la mano De horas Checa bien Ahí va quedando Ahí va quedando Ahorita les voy a mostrar Para que no se me aburra Ya que tenemos La parte De respaldo Así Checa Vamos a poner La parte Que sigue Y esto es fácil Y sencillo Lo estoy mostrando Paso por paso Voy a cortar Pedazos De 30 centímetros Para que tengan Lo ancho Checa bien Pedazo de 30 Me subo aquí Ay Wee 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 Pedazo de 30 Ya tengo La de esta Para que no Esa no de esta Ni de 30 Vamos a sacar La réplica ¿Veis? 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 Ahí está Este pedazito Vamos a mostrar De esta Tenía 30 Ahí está 30 Vamos a mostrar Aquí 30 centímetros El último Ya tenemos Los cortes De 30 Vamos a poner Lo que es El ancho Tutoriales Diego HP Youtuber Esto puede ser De dos maneras Le puedes poner Pegavitos O le puedes poner Tornillos Yo le hago Tornillos También Para que agarre Más manises Cuando la quieres Desarmar La puedes Desarmar Esta le pones Poco a poquito Poco a poquito Wee Wee Esta va a ser La parte Que viene Acá Checa Esta parte Aquí Se la pongo Aquí el tornillo Así de fácil Le pego Un poquito Nomás A ver Para que agarre Así de Uno Dos Tres Ahí está Ahora el tornillo Voy armando El cajón Amigos Voy armando El cajón Aquí falta La L Y posteriormente Viene lo más fácil Viene la famosa Ceiba La ceiba Si es fácil No crean Que es difícil No me van a creer Pero llevo Aproximadamente Tres horas Haciendo esto Y todavía no Por lo más fácil La mera Es la ceiba Mira Papitas Les recomiendo Esas rufes A que no puedes comer Solo una de estas Tan ricas Y deliciosas ¿Quién las ha probado? ¿Quién quiere una? Tres horas Aquí Ya me dio La famosa sed Ya me dio La famosa sed Nunca que sea La sed es tremenda Vamos a seguirnos De una copita O muy que sea Es bofa Ustedes conocen La famosa sed Esta es la sed Es una sed tremenda Te recomiendo La coca cola Checa Ay papá Del otro santo Del otro santo Rey De todos los reyes Que han existido En la vida Más que hay Número uno Vamos a checar Probar Coca Esto es tutoriales Jacob HP Para todos ustedes Gracias por ver Este video en HD Les voy a mostrar El mejor tutorial Cómo va a quedar Esto Y ver Wow Con mi respeto Para ti Yo solamente Quiero enseñar Yo solamente Quiero ayudar Tiene algo de malo Youtube Influencer Que yo ayude Con lo que yo monetizo A la gente Toda mi vida Yo en buen plan Como dicen muchos Al Chile Quiero regalar Mi dinero De Youtube Y De lo que monetizo En mis programas ¿Por qué motivo? Porque la vida Se vive una sola vez Y hay que ayudar Si tú la verdad Eres un influencer Muy famoso O un Youtuber Muy famoso Y no quieres regalar Te perdí Habla bien de mí Hay un Youtuber Influencer Que nos mató gallo Y Eres el único Que regale De lo que monetiza Mi plan es ayudar La verdad Quiero dejar una huella Una marca En ese mundo Que ya Jacob HP Fue el único Que regaló Todo Lo que moneticen Pero En obsequios Por ejemplo Si alguien es de otra parte De la ciudad De la república mexicana A ayudarlo ¿Sabes qué? Mira mi transmisión Y reparto boletos Gratis Y rifo una moto Riffo un carro Riffo a lo mejor 10 mil pesos 20 mil pesos Sería gratis Boleto Solamente apóyame Influencer Mi respeto Para todos los influencers Famosos Ustedes saben Lo que hacen con su dinero Vamos a decir ¡A Juan! ¡Wiii! 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 Ya estoy armando aquí El cajón Voy a empezar poniendo Las hojas De ceiba Arriba En la parte de arriba Posteriormente En la parte de al lado Y posteriormente En la parte de abajo Vamos a ver Que tal nos va quedando A continuación Voy a hacer los cortes Más fácil Solamente puse El triple A En la parte de arriba Y saco el corte alrededor Ahorita van a checar Cómo la voy a hacer Atentos Paso dato Para cuando crezcan Paso dato Pequeño dato Curioso Ver manual Toma ¿Verdad? Bien Ahí vamos Ahí la voy a ir Hasta allá Chiquita Ahí vamos, ¿qué vamos? Ahí vamos, ¿qué vamos? Y ahora vamos a, aquí hasta allá arriba, para que quede en ahí. Ahí va quedando. Chequen, voy a usar tornillos para fijar la ceiba. Es mejor atornillarla que clavarla. Usa de preferencia un desarmador marca de Cedura Black, Cedura Black. Está mucho mejor ya que se maniobra mejor. Le puedes cambiar la punta, pues de estrellas, la cuta se le quita. Y aparte lo mejor es todavía, de que tiene más estira. ¡Wiii, wiii, wiii, wiii! ¡Wiii, wiii, 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 wiii! Y se estira, ¿ya vieron? Tienes que atornillar la ceiba. Con el tornillo le das vueltas, 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 cuantas vueltas dio el zapacito blanco, el tornillito. ¡Tarán! Ahí se le fija mucho mejor. Y ya no se zafa. Ahí te va a caer bien macita, vamos a ver. Ahí va quedándola la cena. ¡Ay, ay, ay! ¡Está difícil! Llevo cuatro horas, tres horas y me he podido. Lo más difícil era armar los cimientos, los huesos. Me falta la parte de abajo y la parte de al lado. Y ya. A ver cómo va a quedar. Espero acabar, espero acabar. Nunca te decepciones ni nada. Vamos a ver qué tal queda. Y ahorrate la mano de hora con tutoriales. Jacob HP, su máquina. Está ahogando. Vas a ocupar un color para tomar las medidas. Ya tomé las medidas con la cinta de medir en la parte de atrás. Ahora voy a hacer lo que es la parte de atrás. Mide 42. Ya le puse la línea. Ahora necesito aquí cuadrar bien. Checa bien. ¿Cómo se cuadra? Con una línea como esta le vas cuadrando y aquí ya subrayé las rayitas. Ahora checa. Siempre rectifica que esté bien, porque si no te va a quedar chuequecita. Alíneala bien. Alíneala bien. Ahí está bien alineada. Ahora le ponen la famosa línea. Y aquí ya se irá. Vamos para acá. Checa bien. La línea así. Ahora. ¿Qué pasa? Para acá igual. La acomodas. La acomodas con la rayita que es ahí el puntito. Está. Y le das. Otra de cero. Así de fácil. Y así de sencillo. Yo solamente quiero enseñar. Tiene algo de malo enseñar. No tiene nada de malo enseñar. Y enseño gratis. Checa bien. Chinchero. Se movió, pero no pasa nada. Vamos a ponerle el piecito así. Para que no se mueva. Y le das. Ahí está. Siguiente paso. Es cortar. Y. Pues ponerla en la parte de atrás. Como ya vieron hace rato que corté. Así. Pues no lo hago muy largo. Porque después se me van a poner en ese tutorial. Ya me lo acabo. ¿Qué le falta? Aún falta con cabla. Vamos a poner los tornillos. Ya le puse en la parte de la espalda. Y de arriba ya le puse esa iba. Ahora la estamos atornillando. Vamos a poner los famosos torreñitos aquí. Vamos a ponerla aquí uno. Ahí va. Así con delicadeza. Con cariño. No te desesperes. Porque si te desesperas. Ya va bien así. Alguna cosa. Chinchero. Chinchero. Un desarmador. Así. Así se mete. Chinchero. Pero disculpe la palabra. Lo que pasa es que. Ya lo he fastidiado. Llevo cuatro horas. Cinco horas aquí. Ya vamos. Cinco horas. Nomás quiero un polino pausa. Para que no se me aburran. La verdad es algo bien estresado. Bien estresado. Hace tiempo me levanté. Me pegué en la cabeza. Me rasté el brazo. Chica. Ya quiero. Me acuerdo. Era como trabaja. Llevo bien fastidiado. Cinco horas aquí. Y no he acabado. Me falta acordarla todavía. Ay ay ay. Empecé desde las siete. Y son las. Una de la mañana. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Una. Seis horas. Es una máquina. Pero no he fastidiado. Ando tenso. Checa. Checa. Como va quedando. Ya le puse atrás. Acá. Y la voy a pintar con lo chocolate. O con lo de la puerta. Para que luzca. Ay ay ay. Influencer. Espero digan. Jacob. Eres el número uno. Mi respeto es para ti. La verdad Jacob. Para que lo que yo monetizo. Si lo pienso regalar. Lo estoy regalando. Empiezo. Ser así toda la vida. Yo sé que muchos. Hay muchos influencers. Muchos youtubers. Que rifan cosas. Piden dinero. Pero yo no soy así. Solamente les pido a mis amigos. Influencers. Youtube. Compartan mi canal. Está padre. Yo solamente quiero ayudar. No les pido dinero. Al contrario. Yo tengo dinero. Y los apoyo a todos los influencers. La mera verdad. Aunque ando un poco tenso ahorita. Porque esto no es fácil. Ahorrarte la mano. Hice todo este baño completo. Hice la cena. Hice la barra. Checa. No es fácil poner vitropiso. Todo este. Yo lo hice. Hacer de todos los oficios. No hay oficios. Que no sepa hacer todo. O sea. Construcción en general. Y este año. Entro de la universidad. Me falta un año. Para acabar la carrera de abogado. Y. Tres años para acabar la carrera de ciencias políticas. Este lo voy a rentar. Y así. Todo se puede. Quiero entrar a la política más adelante. Hasta el 2030. Si Dios me lo permite. Invertir todos los millones. Los millones a la ciudad. Después el gobernador. Si Dios me lo permite. Y después el presidente de la república mexicana. En el 2050. Yo la mera verdad. La mera neta. No pienso robar. No pienso robar. Pienso invertir todo. 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 Porque la vida. Se vive una sola vez. Lo máximo. La mera neta. La mera neta. Para que me haga un monumento. Jacob HP. El mejor presidente. De la ciudad. El mejor gobernador. El mejor presidente de la república mexicana. Aparte de hablo. Tengo fe. Y confío en Dios. Y en todos mis seguidores y suscriptores que me van a apoyar. Voy a seguirle. Para que no se aburren. Con todo la actitud positiva. ¡Apú! Como ven. Ya la paré. Voy a empezar a ponernos la ceiba por abajo. Para que quede con ganas. Quede mamalón a la cena. No le voy a poner puertas. Para que más rápido puedan alcanzar las cosas. Y para rentar lo antes posible. Eso sí. Sí lo voy a pintar. Voy a poner este. La ceiba. Vamos a agarrar un tornillo. Méndigo desarmador. Bofo. Chinchero. Este es el mendigo desarmador. Alguien vea desarmador. Chinchero. Chinchero. ¿Tú viste el mendigo desarmador? Bofo. Alguien vea desarmador. Ay. Acá. Acá está. Chinchero. Cada coraje que me hacen para ser desarmador. Bofo. Acá está desarmador. Y acá están los tornillos. Ocupen tornillos chiquitos para lo de la ceiba. Más que nada para que no pesen. No uses mucha madera. Porque la madera es mucho pesena. Aquí están tornillitos. ¡Aui! A un lado de la mañana y todo el mundo cantando. Todo el mundo gozando. ¡Jujujujuy! Qué feliz me siento al hacer eso. Chinchero. Otra vez. Sí me quedó bien, pero me hace falta cortar la cama. ¿De cuánto le voy a cortar? Ya me lo va a quedar. ¡Aquí, ají! Ya quiero acabar. Chinchero. Ya falta ponerla. Chinchero. Ay, ay, ay. Quiero acabar. Lo que sea. Todo por borrarme las manos. Yo abro y trabaja por amor al arte. Pero amo, trabajo por amor al arte. Ya me lo va a quedar a la cena. ¡Aquí! La lacinita va a quedar con ganas. Con ganas. Con ganas. Con ganas. Con ganas. A la cena. Esquinera. Es fácil y sencillo. No tiene chiste. El problema va a ser levantarla y ponerla en esa esquina. A ver qué tal me va a quedar. Y no hay nadie que me ayude. Estoy solo. ¡Solo! ¡Chico, mando! Todo sucio. Pero todo sacrificio. Recuerda. Tiene su recompensa. Es bueno aprender de todos. ¿Te imaginas ser profesionista? Y a la vez te ahorras muchas manos de obra. Es bueno saber de oficios. Yo digo que una persona bien preparada. Bien preparada. La mera verdad. Es tener carrera. Y saber todos los oficios. ¿Te imaginas ahorrar de todo esto? Te vas a ahorrar un buen dinerito. Pero bueno. Vamos a seguirle. ¡Wiii! 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 Ya terminé. Ahora voy a subir el... ¿Cómo se llama? Pero como no tengo el salán. Tengo que ingeniarme. La relación que ingeniera. Voy a poner este. Voy a poner este banquito. Para sostener el... El mueble. Vamos a ver. Ahora se convirtió en un mueble. Vamos a poner este banquito. Vamos a poner la mire. Así para que quede con gana. Quede machín, machín, machín. Y quede con toda la cena. ¿Cómo la vamos a subirla? ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Cómo el gano chinchero! ¡Ay, ay, ay! La voy a subir. La voy a subir. ¡Wiii! 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 Ante eso van a ocupar también un taladro. Tienen que tener el taladro listo. Si andas trabajando solo, sin ayuda de nadie, la verdad, es muy de admirar. Voy a dejar esta broquita aquí. Una broquita chiquita. Ponle una broca ya para meterle taquetes si quede con ganas. Vamos a... Abrela más. La abres. La ensartas. Y ahora chácala. Hacera. ¡Wiii! 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 Ahí sale la fase fuerte. ¡Wiii! Porque la vas a ocupar. Fuerte. ¡Ahí está fuerte! ¡Ju! 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 Voy a dar fuerza. Tengo que levantar este mueble. ¡Ju! 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 ¡Gracias! 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 Miren chicos, así de fácil Así de fácil Está re 8 horas Ahorita lo voy a acomodar Lo voy a fijar bien ahí Ya fijado ahí Ya vemos como va a quedar Lo voy a pintar estando ya ahí La cosa no va a traer ingenia Tira siempre Ahorita la voy a levantar aquí Para que quede derechito Ya me voy a despedir la verdad Porque ese fue un tutorial de como hacer el cajón Para que no mire mucho la transmisión Esta, el video en HD Así la voy a dejar Ahorita la voy a acabar como quiera y ya me llena Tomo un video de como quedo Y la voy a pintar, adiós Pasa la voz, que soy Y quiero solamente ayudar No tiene nada de malo que ayude O tiene algo de malo que ayude No pues no tiene nada de malo que ayude Está bien lo que haces, que ayudes a la gente con tutoriales Con dinero con lo que tu monetizas Van a decir si eres único influencer la verdad Porque va a decir los influencers o youtubers La verdad nada y regala dinero De lo que monetizan, me imagino que todos trabajamos por dinero Uno es youtuber, uno es influencer ¿Por qué motivo? Porque monetiza poco Pero seguro y ya con eso lo ocupan para ellos Igual si no Si no quieres regalar Apóyame, apóyame Compartiendo mi canal, compartiendo Todas mis redes sociales, facebook Jacob H, la página de facebook Jacob H, noticia de todo un poco Tengo uno y tengo el normal Sígueme, pasa la voz Mi plan es entrar a la política En el 2030, dame a conocer a nivel república mexicana Y se puede todo el mundo Esto es lo que diferencia Que sea un influencer que realmente Si quiere ser algo A lo mejor no soy influencer No soy youtuber Soy algo más todavía Más arriba todavía Vale si es cierto Lo que Jacob regala mano de obra Me despido Y pasa la voz Gracias por todo Espero conocer más adelante A más influencers Famosillos Parceluetos O alguna cosa Bendiciones Animo Todo se puede Nunca digas no puedo Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video